La Municipalidad de Xela programó para este mediodía la primera sesión del nuevo consejo donde se debía discutir la integración de las comisiones de trabajo. Sin embargo, como ha ocurrido en los últimos cuatro años de la gestión de Juan Fernando López, a las sesiones los concejales sólo llegaban a levantar la mano y no había discusión, porque en secreto y fuera del edificio municipal se tomaban las decisiones. Y volvió a ocurrir este martes. El alcalde y concejales del Partido Valor Unionista se repartieron las comisiones y no convocaron a esa reunión para definir esas instancias a los concejales de oposición del Comité Cívico sacándole brillo a Xela, quienes rechazaron la manera en que se definieron las comisiones. Construcción privada y vivienda. Alan Abilio López de León, David Armando García Camacho, Jorge Luis Argueta Figueroa. Nunca se nos convocó a una reunión previa, ni se nos citó formalmente. Ya el secretario mencionó que únicamente se citaron a esta reunión de consejo. Entonces, las reuniones secretas que se tengan, realmente nosotros no las aceptamos. Acá viene a trabajar y no va a venir usted a imponer nada a este honorable consejo. Durante la sesión de consejo, el alcalde confirmó que la discusión de cómo quedarían integradas las comisiones de trabajo se hizo en el Centro Cultural Casanoja. Concluida la sesión que duró 29 minutos, la oposición rechazó la manera en que el jefe DIL dirige las sesiones y analizaron denunciarlo por abuso de autoridad. Otra vez son las imposiciones como los cuatro años anteriores, pero nosotros igual vamos a estar viniendo a las sesiones de consejo, ¿verdad? Y razonando siempre justificados en la ley. Luego de varios minutos, el alcalde salió de su despacho y ofreció una conferencia de prensa, algo inusual en el jefe DIL de Xela, que evade periódicamente a los medios de comunicación. Somos la mayoría y nosotros ya llevamos trabajando estas comisiones por cuatro años y no vamos a dar gustos acá a nadie. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc.